¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, ya no os voy a molestar más explicándoos por qué lo hacemos. Si lo queréis, aquí os lo pongo en pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy es uno del cual yo particularmente tengo muy buenos recuerdos, ya que fue uno de los primeros que practiqué cuando me uní al mundo del Softcombat. Estoy hablando del Rondori. Creo que tengo por aquí alguno de los vídeos, ahí al 2014. El Rondori, que no ha variado mucho desde que yo lo conocí, es un juego que me recordaba a una actividad que hacíamos en los calentamientos de los partidos de fútbol. Uno de los jugadores se va a poner en el centro de una esfera, un círculo o una elipse y los demás le van a rodear. El objetivo de este jugador en el centro es sobrevivir al asalto de los jugadores del exterior, mientras que el objetivo de los jugadores del exterior es conseguir derrotar al del centro, quedando al menos uno de ellos con vida. Y a priori diréis, pero esto es muy sencillo, aquí va a haber una somanta de palos que el del medio no las va a ver venir. Eso sería así si no tuviéramos en cuenta las siguientes normas que van a determinar el desarrollo de nuestro juego. El Rondori es un juego que nosotros usamos a modo de calentamiento, o bien hacemos un inmortal o hacemos un Rondori o hacemos los dos. Es un juego bastante sencillo de explicar y también se puede usar para exhibiciones y otras actividades con novatos, ya que ya existen juegos similares en el mundo de los juegos de pelota. En este caso, el jugador del centro va a tener el doble de vidas que jugadores hay en el exterior. Os vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Es decir, si en el exterior hay 10 jugadores, el jugador del centro va a tener 20 vidas. De modo que si hacemos los cálculos, va a haber tantas vidas repartidas por los jugadores del exterior como concentradas en el jugador del centro. Ahora os suena más equilibrado, ¿verdad? La siguiente norma que va a haber es que los jugadores del exterior van a empezar el asalto al punto interior de uno en uno. Solamente se puede atacar de uno en uno. Aquí abro paréntesis. Hay algunas variaciones con hándicaps en las cuales pueden llegar a entrar de dos a tres, pero estas solamente son variaciones muy puntuales. Yo personalmente no las recomiendo ya que atentan contra el objetivo del rondori principal. Los jugadores del exterior van a ir entrando de uno en uno para desafiar al del interior de forma no consecutiva. ¿Qué significa esto de forma no consecutiva? Muy sencillo. Yo, como jugador del exterior, tengo un solo punto de vida para intentar sacarle tantos puntos de vida como sean posibles al jugador del interior, pero a la vez tengo dos intentos. Es decir, que una vez yo pierda mi punto de vida, tengo que regresar al exterior del círculo, a la corona exterior, y voy a poder entrar. ¿Cuándo voy a poder entrar? No de forma inmediata. Es decir, yo acabo de perder mi punto de vida, salgo al exterior del círculo, entonces va a entrar uno, dos, tres, los que sean, solamente tiene que pasar uno de jugadores y seguidamente ya voy a poder volver a entrar yo. Esto es lo que significa dos entradas no consecutivas a un punto de vida. Y ahora os preguntaréis, ¿qué sucede cuando dos personas entran al mismo tiempo al círculo? Se hace un círculo alrededor de la persona del centro y alguna vez puede ser que, de casualidad, porque aquí las entradas no van por orden, sino que va a ver a quien le apetece, pueden entrar dos o más personas en el círculo. En este caso, tiene siempre prioridad aquella a la que el personaje del centro esté mirando. Es decir, si yo estoy en el centro y de repente alguien en mi frente me intenta atacar, yo estoy ya concentrado en esta persona. Si en ese momento recibo un ataque por la espalda porque ha entrado un segundo jugador al que yo no he visto y que este segundo jugador no ha visto que yo ya estaba mirando a otro, los puntos de vida que el segundo jugador, que el jugador furtivo, me ha efectuado no se cuentan. El jugador furtivo saldría al exterior, su entrada no se cuenta y se seguiría con el combate con el que yo estaba mirando. Es la forma más noble de poder hacer el orden. Tiene siempre prioridad aquel a la que la persona del centro esté mirando. En caso de dudas, se para un momento el juego y se pone los puntos sobre las ideas y se decide con quién se va a enfrentar. Otra cosa que os quería comentar es que el rondori es en su defecto un juego con mecánica guarra. Es decir, respetando siempre la entrada de jugadores no simultáneos y de uno en uno, se puede atacar por la espalda y es una de las mecánicas más usadas. Pero al mismo tiempo, dentro de la misma versión, también se puede ser noble. ¿Cómo se puede hacer una llamada noble? Muy sencillo. Se llama la atención del jugador del centro, que usualmente estará en una actitud de alerta muy intensa y se le demuestra que no se le va a atacar de forma guarra o furtiva. Se realiza un saludo, como se acostumbra realizar usualmente, con un choque leve de armas y empieza el duelo noble entre ellos dos, que está no solamente muy mal visto, sino no permitido, y es que si una persona va a entrar de forma noble y el jugador del centro le reconoce la entrada como jugador noble, entonces no se puede hacer un ataque guarro. Si entras de forma noble y saludando, se hace un de forma noble y saludando. No se valen aquí los listillos. Los jugadores del exterior, con el único fin de molestar, no tienen que permanecer de forma estática en la posición del círculo en la cual se han encontrado cuando han iniciado el juego, sino que pueden dar vueltas y eso se hace para molestar, marear, etcétera. En ningún momento pueden interaccionar con lo que está sucediendo en el interior del círculo. Si bien, en alguna de las modalidades con handicap, nosotros hemos permitido que se pueda molestar al jugador del centro cuando ya está en duelo con los buffers, tocándole la espalda, pero sin que estos golpes cuenten. Simplemente son para molestarle y distraerle. Para empezar este juego, se tiene que elegir a un voluntario que quiera ponerse en el centro. Este jugador lo que hará es equiparse con las piezas que quiera. Como también comentamos en el inmortal, si lo usamos como actividad de calentamiento, nosotros recomendamos hacer la primera ronda solamente con una espada corta, ya sea de tipo foam, de tipo larp o de tipo buffer. Algunas veces hemos aceptado bastardas, pero lo ideal sería espada corta de no más de 90 centímetros. En futuras rondas ya se puede dejar escoger cualquier tipo de equipamiento a quien esté más cómodo. Esto va a ser muy importante para el jugador del centro porque va a tener que enfrentarse a gran cantidad de rivales, cada uno con una combinación diferente sin que él pueda variarse la suya. Suena videojuego, ¿verdad? De ahí que este juego esté muy bien para entrenar tanto reflejos como estrés, fatiga y al mismo tiempo la adaptabilidad de un jugador a diferentes estilos de combate y armas según la ronda que vaya siendo. Al inicio de la partida, cuando el jugador voluntario esté en el centro, lo que realizará será extender su brazo en ángulo recto con su pieza agarrada, intentando abarcar el máximo posible de longitud. Aquel que esté en su frente realizará la misma acción, de modo que tanto la pieza del jugador del centro como la pieza del jugador del exterior toquen las puntas. En ese momento, ese jugador realizará dos pasos hacia atrás y el del centro empezará una rotación, ya sea en sentido horario o antihorario. Todos los jugadores participantes del círculo deberán hacer lo mismo y el círculo se formará de esta forma. Es decir, el círculo será tan grande como la longitud del brazo y la pieza que sujeta el defensor del centro, sumado a el brazo y la longitud de los jugadores atacantes más dos pasos hacia atrás. Así se constituirá este círculo, elipsis, redonda, no sé, hay de todo. Menos cuadrados creo que he visto de todo. Es importante que tras este momento se busque una forma de delimitar el círculo, ya sea con conos, con cintas o simplemente marcando en el suelo con el pie si tenéis un suelo de arena. Porque va sucediendo que según el juego va avanzando el círculo se va haciendo pequeño y se va distorsionando. Y eso ¿por qué es importante? Primero para que el jugador del centro sepa bien claramente en qué jugadores están dentro y qué jugadores esté fuera. Pueda hacer también los cálculos de en qué posición del círculo le conviene estar más. No lo parecerá pero es un juego realmente estresante. Sobre todo cuando hay más de 10 participantes las rondas pueden ser muy estresantes. Más si los jugadores están dando vueltas a tu alrededor. Os lo digo por experiencia. También porque si el jugador del centro a costa de presionar a su rival consigue que éste salga fuera del círculo y automáticamente este jugador va a perder un punto de vida de modo que quedará eliminado. Esto va muy bien cuando por ejemplo tú estás luchando con un buen escudo contra un rival cuya arma no sabes dominar muy bien. Pues simplemente por presión sin llegar a hacer placajes ni derribes lo puedes sacar del juego. Lo mismo le puede suceder a la persona que esté custodiando el centro del círculo. Si en cualquier momento por el fruto del combate sale al exterior de su círculo va a perder automáticamente un punto de vida por cada cinco segundos que esté en el exterior. Así que también tiene que tener muy en cuenta cuál es el perímetro dentro del cual se puede mover. Decir que es un juego donde todas las combinaciones permitidas son válidas y así incluso armas exóticas. No hay ningún tipo de problema. Lo único que queda excluido son arcos por la razón evidente y es que no tendría sentido hacer este tipo de juego contra un arco. Hablemos del daño simultáneo. Cuando hicimos el vídeo del tomahawk ya hablamos sobre el daño simultáneo. En ese caso lo que sucedía es que si dos personas se golpean al mismo tiempo el golpe queda anulado y cuenta como válido el siguiente golpe inmediato. En este juego no. Y os preguntaréis ¿y eso por qué? Muy fácil. Porque en el inmortal todos los jugadores tienen el mismo volumen de vidas. Todos tienen uno. De modo que en ese juego en esa dinámica si los dos quedaran eliminados no se sabría cuándo se tocaría levantar. De ahí que este sea algo diferente. Sin embargo en este juego tenemos a un tanque en el centro del círculo que puede soportar una gran cantidad de daño consecutivo. Mientras que en el exterior hay un jugador con un solo punto de vida y dos entradas no consecutivas. En el caso que suceda golpe simultáneo ambos perderían un punto de vida. En este caso el jugador del centro perdería su punto de vida y en el caso del del exterior simplemente quedaría eliminado y sería el turno del siguiente desafiante. Esta norma no se aplicaría en el caso del último punto de vida del personaje del centro contra el último jugador del exterior vivo dado que si sucediera un simultáneo no se sabría quién ha ganado el juego. En este caso sí que el golpe se consideraría nulo y se volvería a repetir hasta que hubiera un golpe limpio. Nótese de que en el caso que hubiera aún un jugador desafiante en el exterior esta norma no se aplicaría. Y bueno sobre la victoria a veces se pueden encadenar varios inmortales uno detrás del otro. Son bastante divertidos. Lo que se acostumbra hacer en ese caso es que el desafiante que ha sido capaz de ganar es el que pasará a estar en el centro con la misma cantidad de vidas que el doble de jugadores que haya dentro de la partida. En el caso que sea el jugador del centro el que haya conseguido ganar la partida volverá a estar en el centro pero conservando el número de vidas que tenía en ese momento. Es decir si hay 10 jugadores en el exterior y el del centro tiene 20 puntos de vida y tras todo el juego le han quedado 7 afrontaría la siguiente ronda con sólo 7 puntos de vida. Entonces se puede así descubrir a ver quién es más habilidoso y cuántas rondas somos capaces de aguantar. En conclusión el rondori es un juego que puede usarse de calentamiento. Es bastante sencillito pero a la vez permite que un jugador central se enfrente a una gran cantidad de jugadores eso sí de forma ordenada y de forma controlada que a la vez pueden usar una gran cantidad de armas y de piezas. Es un juego que también se puede utilizar tras un acampal o tras un battle royale que haya sido muy intenso donde no queramos parar la dinámica para que la gente se siente y empiece a descansar y hacer el vago pero al mismo tiempo no queremos otro juego muy intenso. El rondori nos va a permitir que entre ronda y ronda pues la gente descanse, recupere el aliento sin dejar de jugar y divertirse. Y bueno y hasta aquí la dinámica de hoy, el rondori queda a vuestra disposición y bueno si conocéis más handicaps, otras modalidades o lo jugáis de forma diferente por favor explicarnos en los comentarios cómo lo hacéis o cómo lo haríais y si jugáis a otros juegos distintos a los que ya hemos explicado no dudéis en compartírnoslos porque los probaremos y si podemos haremos un vídeo sobre ellos. Un saludo y que tengáis una buena tarde.